La economía popular, ¿cuánto necesita una familia para dar satisfacción a lo básico, Marcelo? Bueno, el aumento tan temido, ¿no? En el medio que el Ministro de Economía ayer dijo, bueno, hay que alentar el consumo, pero el consumo se alienta con aumento en el poder de ingreso de la gente, y esto no sucede de acuerdo a la cifra del INDEC, porque volvió a aumentar la canasta básica. Exactamente este es el monto, que se necesita una familia tipo para solo comer. 321 pesos con 73 centavos, aumentó arriba del 2% en relación a los niveles de septiembre, y estos son los datos que ayer anticipamos, que va a hacer que mucha gente pase a estar en estado de indigencia, más de 200.000 personas. Gracias, Marcelo.